Estamos con Christian Isla, líder de los Juanelos que hace la sátira política con sus canciones y ahora estamos con la faceta de director y cuéntanos cómo fue tu dirección en esta obra. ¿Cómo se llama la obra? Amor, tenemos que hablar. Amor, tenemos que hablar. Muy bien, nada, muy divertido, muy divertido. Ha sido una obra que la hemos creado en diciembre y la creamos ahora en abril y estoy con todas las ganas de que el público venga a verla, se identifique. Es una obra de pareja, una comedia, para que se rían y se diviertan. O sea que es como una obra para parejas. Sí, sí. Bueno, la puede ver todo el mundo porque todo el mundo ama. ¿Tú estás en pareja? Tenía hace siete años. ¿Siete años? Bueno, ya necesitas seguramente una pareja tal vez. Entonces, todos hemos amado en un momento. Entonces, yo creo que todo el mundo se va a sentir identificado al ver esta obra. Excelente. Y además, ¿se cuenta de nuestros planes a futuro con los Juanelos como director? Cuéntanos. Bueno, con los Juanelos siempre, mientras que los productores, digo, los políticos hagan barbaridad y media, los jóvenes van a seguir cantando. Y con los productores, bueno, estoy director de los productores, estoy viendo todo lo que es la programación de este año y el próximo año. Y ahora, gozar con esta obra que es Amor, tenemos que hablar. Excelente. Y para finalizar, ¿puedes enviar un gran saludo a la gente de Tu Brother TV invitándonos a ver la obra Amor, tenemos que hablar? Amigos de Tu Brother TV, los esperamos aquí en el Teatro Pirandelo con Amor, tenemos que hablar. Chau.